No, no, eso sería... A ver, ¿tengo los poderes de telaraña todavía? A ver, ¡hola! ¡Hola! No, no, no tengo los poderes ¡Hola! 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 ¡Me venilo, mira, mira! A ver... Yo no tengo poderes de telaraña, pero tengo inteligencia, mira ¡A ver! ¡Vamoooos! ¡Ah! ¿Has visto? Pero si después no puedes salir de ahí... He atrasado de telarañas No puedes salir de ahí, tonto ¡Vamos, vamos! ¡Caballito! ¡Vamos! A ver, ¿qué...? ¡Señor Minero! ¡Señor Minero! ¡Hola, señor Minero! ¿Qué pasa? Tenemos todos los diamantes, los recuperamos ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, mira, 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 mira ¡No veo diamantes! ¡Haz se ven! ¿Ves? ¡No lo puedo creer! ¡Diamantes! ¡Me he recuperado los diamantes! ¡Para todos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra ¡Tata! ¡Señor Minero! ¡Señor Minero! ¡Señor Minero!